En el Laboratorio de Docencia y Cirugía en Cáncer de la Universidad de Costa Rica estamos muy complacidos de finalmente poder ofrecer la prueba HPV Oncotec para el diagnóstico temprano del cáncer de cervix. Somos el primer país en Centroamérica en ofrecer esta prueba. El cáncer de cervix es causado en el 100% de los casos por una infección persistente con el virus del papiloma humano. Sin embargo, la infección o las lesiones que pueden ser causadas por el virus del papiloma humano no significan que la persona tenga cáncer. Entonces la prueba de HPV Oncotec lo que nos permite es ver si existe transformación en esas células, si están transformándose en cáncer. Entre más temprano se diagnostique que hay una progresión hacia cáncer, menor va a ser el tratamiento que recibe a la paciente con menores efectos secundarios.